Mora... Con la cara más imbécil Con esa foto te anuncias en los eventos Sí, claro Hay que presentarle a la gente Hay que dar una realidad Y tenemos otra, mira Y ponle Moraleando Octavo Incluye audio Una San Marquius Pero este... Yo no conto a Franco porque no le hice nada El original Le voy a decir a Franco Algo odioso y profundo Le voy a decir a Franco Algo odioso y profundo Que para ser honesto Es el mejor jefe del mundo ¡Pinche culo de mi amor! ¡Pinche culo de mi amor! ¡Aplaudes! Eso es una pirinola ¡Pinche culo, pinche culo, pinche culo de mi amor! ¡Echo el estado! Pues no traigo, pero sí, ¿no? No traigo, pero X Vamos a ver A ver, con quien improvisamos Ya está bien Mi cantante favorito Se llama Keith Cudi Mi cantante favorito Se llama Keith Cudi Que Cudi es un negro que canta la canción de... Push it back ¿Ya todos? ¿Ya todos? Ah, cómo no ¿Qué hizo un noto con Pitbull? Sí Es lo más seguro Te lo entendió Entonces quedamos en Keith Cudi ¿Qué pasa? ¿Qué le haces? ¿Kid Cudi? ¿Kid Cudi? ¿Kid Cudi? ¿Kid Cudi? ¿Kid Cudi? Y mi productor favorito Claro que es el Señor Rubi Sabar que es la de mi vida Sabar que es la de mi vida ¿Qué canción más larga? Llegote pronto Llegote pronto, compadre A ver, no fue improvisado A menos que te la saques Y la veamos en vivo Sabar que es la de mi vida Sabar que es la de mi amor La palabra No se dice en vivo La palabra No se dice en vivo A menos que te la saques Aquí en vivo Sabar que es la de mi vida Llegote pronto, llegote pronto, compadre A ver, no fue improvisado Tengo un tiempo sin coger Creo que va más de un año Tengo un tiempo sin coger Creo que ya va más de un año Y al chile me da mucho miedo Tengo los huevos de este tamal Sabar que es la de mi vida Sabar que es la de mi vida Sabar que es la de mi amor Y escártela Muchas cosas Yo a Checo mejorado Mejor lo invito a los bolos Yo a Checo mejorado Mejor lo invito a los bolos Quiere que salga del closet Pa' quedarse ahí solo Sabar que es la de mi vida Sabar que es la de mi vida Sabar que es la de mi vida Sergio mejorado Venga, bajo, bajo Solo tiene un colmo Sergio mejorado Solo tiene un colmo Es jalarse el pescuezo Y que solo salga polvo San Marqueña de mi vida Tengo una San Marqueña Que está medio tonta Tengo una San Marqueña Que está medio tonta Que no te gustan las tortas de pierna Al chile no se nota San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor En la mesa reñón y a Franco Quisiera volverte a amarte Eso del trozo No, no te claves Eso del trozo No te claves Lo que yo no entiendo Que si está grande ¿Cómo sabes? Va a aquella de vos Llevo de pronto Llevo de pronto, compadre La mala está dando su nota Entonces el culo Le salió una caca Yo para vestirme Nunca he sido muy bueno Yo para vestirme Nunca he sido muy bueno Soy mejor para desvestirme Cuando tu jefa trae No, trae sueño Vamos a ver Vamos a ver Llevo mucho sin coger No se supone que Llevo mucho sin coger Llevo mucho sin coger Es para mí Dice Llevo mucho sin coger Voy a con la mamá de Paco Llevo mucho sin coger Voy a con la mamá de Paco Pero prefiero seguir así La verdad me da asco San Marqueña Dicen que soy amanerado Como un Teletubi Dicen que soy amanerado Como un Teletubi Y que también estoy gordo Como las venas de los huevos de Robi San Marqueña de mi vida Y a ver Y a ver Monterrey A comprar una asa El Mago Yamo Vino A ver Venga Fue Gerlos Bonilleres El Mago Yamo Vino El Mago Yamo Vino Se ve capital variable Yamo Vino a Monterrey A comprarse una asalita Yamo Vino a Monterrey A comprarse una asalita Y lo que terminó haciendo Fue desaparecer Unas asalitas Esto de la Mesa Reñoña Se ha convertido en modas Esto de la Mesa Reñoña Se ha convertido en modas La voz de Pito de Cristian Mesa No nada más es en esta En realidad han sido en todas San Marqueña de mi vida San Marqueña del amor Entró justo Entró justo Pero entró Muy bien Vámonos a la nota De señor Tavo Morales Claro que sí Este Venía para acá Y estaba leyendo Una nota Estaba diciendo ¿Verdad que es muy lindo? Es que también es de Monterrey Me identifico Ok, sí, claro ¿Quién no? No, sí Yo lo amo Este ¿Qué estás hablando? Pero sí lo admiro Nada más Yo sí lo amo Este Ah, ciencia Es la de la vista Es lo que voy a hablar Arce de deportes Y entretenimiento Estaba leyendo En la revista de ciencia Que habla de un estudio Que están haciendo Con los delfines Para estudiar su Su Estudiar su línea ofensiva Su alineación Escopeta No sé nada de americano No sé nada de americano Oro y media programas De las cuales 40 minutos Fueron en silencio Y llevamos una hora ¿Quién? Brocoli Ajojoli Estuvo chido Estuvo bueno Si andas muy mamón Oye, ¿tú sabes quién es la mamá de Yakichan? ¿Quién? Maruchan Estuvo chido también Bueno ¿Y esto? ¿Recuperas? ¿Has mejorado, no? Cuando vomitas A veces se te irrita la garganta Te recomiendo una taza Con tantito miel y limón Quedas del otro lado, ¿eh? Para cuando le suceda De los mejores remedios ¿Y chicos? ¿Están moraleando? No, pues sé que nada más Eras Así que nada más Teníamos que dar tips Y con esas cosas No puedes ser tan bromista Y así porque el vato es muy Maduro Muy maduro Sí, así es Un hoyote ¿Qué es un agujero negro en el espacio? Es Perdón ¿Es un chiste? No, no, no No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con su particular acento, ¿no? No, mi compadre El chilaquil Ese güey era de que ir a Y empezaba de Cacintrón De un fandango Sang, sang La mona está dando su nota Y lo velo Entonces el culo Le salió una caca Ah, chingado Ah Aquí en Monterrey Y eso es lo nostálgico Sí, porque Pues para la gente El deporte Te tocó el primer juego, ¿no? Sí, fíjate Yo vi a tu mamá jugar fútbol Yo la vi venir ¿Qué Cruz Azul no juega? Entonces no Ah, no Entonces este Te vamos a extrañar Te vamos a golpear El pedo es mantener La vista en otro lado No voltees, no voltees Es peligroso Nada más ver otro lado Ya cuando acordé Ya no tenía Dije No mames Ya me mames Magia Jambo No me como yo la hamburguesa Ah, déjame les cuento El señor Iván Es un fresa De lo peor ¿Cómo? Bájale, bájale, bájale Ah Es que este güey pescado Alá Ni siquiera acababa la frase Oye, ahí era donde venía el Brian Así agarrando la camioneta No, lo que estás haciendo Brian Lo estoy deteniendo Para no caerlos Decía lo atuve Oye, güey Un pedote, güey Es que le daba miedo Por el escurro Estaba Trabas un perro Tragas un perro Que lo reconozca Tragas un niño Y si no lo reconoces Te lo reconoces Aunque el perro sea tuyo La chingada No, pues se la comieron Pero sí tienes que Tienes un punto Tienes un punto Tienes un buen punto Tienes un buen punto Pues se la comieron a la señora En las crisis Este Lávala el culo a tu viaje Esa es una gran diferencia Señor Octavo Morales ¿Dónde podemos seguirlo? Hola a todos Este Bienvenidos Bienvenidos A la mesa El hijo de Donald Trump Este Antes que nada Yo también quiero agradecer Bastante Quiero agradecer a A mi mamá Porque me lavó la ropa hoy Muchas gracias Ya fue tu paro No había Yo no vi ningún otro ave Ni nada La paloma blanca pasa Y la mueche estaba muy cortita Y todos corrimos No, no, no 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 Le llaman el año Del mono del fuego Es algo que investigué hace poquito Porque me preguntó ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué siendo un año tan horrible? Y al parecer Venía Viene ahí esta Como cultura De que se supone Que un mono de fuego Es el que nos está como Molestando Y Treyendo malas vibras Es algo lo que crees Para los chinos Se supone que el siguiente año No La quiero cagar Pero sí Creo que el Gallo De fuego El gallo De oro 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 El gallo asesino Sigue el gallo culero Este es el año Del mono de fuego Y el otro año Es de la pinga negra Luego sigue el del perro Tenemos otra Amiga Tenemos otra Y ponle Moraleando Octavo Incluye audio Sí Sí Y Desde la pinga des